amigasos bienvenidos una vez más a otro vídeo vamos a comenzar con las declaraciones que hizo el señor remberto gonzález y es que una vez más le dio su peladita de cara a la oposición esta vez se le fue con todo al candidato de arena joel sánchez mejor conocido como beto kuma y es que él dice que definitivamente estos opositores están completamente perdidos porque este señor en una entrevista que le hicieron bueno él aseguró que era un orgullo y que algo nunca antes visto en el salvador si él llega a la presidencia a tener una primera dama mexicana para el señor remberto gonzález esto es una clara ofensa para las mujeres salvadoreñas y él dice que con esta clase de comentarios definitivamente no va a ganar ni un voto de las mujeres salvadoreñas vamos a escuchar todo lo que le dijo esencial de alianza republicana nacionalista pidiendo una entrevista para adn 40 de vesteca en la ciudad de méxico y de todo lo que le preguntaron de nuestro país él destacó que de él llegara a la presidencia del salvador el mayor mérito es que el salvador iba a tener a su primera dama de origen mexicano recordemos a juventud sánchez y yo pienso mucho en esto digo de llegar a la presidencia tendríamos la primera primera dama mexicana en el país centroamericano el pulgarcito de américa llamada el salvador nunca antes visto histórico y pues nada o sea me tiene a mí muy contento imagínese con semejantes posiciones que hizo el voto femenino alguna poquita yo creo que ni las mujeres de arena no va a votar por él o por eso es una ofensa a la mujer salvadoreña hombre y cómo cómo se le ocurre el que tiene los mexicanos gran éxito yo a las mexicanas las quiero mucho son bonitas y todo pero son mexicanas cuando tenemos también mujeres muy bonitas aquí en el salvador usted y yo las conocemos pues sí entonces porque voy a venir yo a ofender a la mujer salvadoreña viene primera vez que va a tener el gusto de tener una mujer de verdad mexicana verdad que mi esposa comenzando por esos discursos falsos petulantes son hasta petulantes esto es como van a ganar si cada vez que abren la boca pierden votos o no lo bien decir nada tal vez van a ganar más votos y han puesto un sordomudo mejor ustedes los de la oposición mejor un sordomudo que no llera ni dijera nada porque entonces también la gente dijera y el pobrecito quiere dar al presidente entonces mejor nombrémoslo a este problema no lo nombramos portémosle un voto pero así cogera cada vez que abren la boca a meter la parte y cada vez que abren la boca a meter la parte se oponen lo que tienen representación de la asamblea extrema al plan control territorial a la administración a todos los proyectos y las iniciativas del presidente de la república el bitcoin ahora está por los 42 mil dólares por eso le digo cada vez que abren la boca más están como en una arena movilidad cada vez que se mueven se hunden cada vez que se mueven se hunden más no han entendido no han entendido de que los tiempos han cambiado por lo que le digo vengan jacito manuel a pedro y a rafael estallan a las personas pero el cerebro de la mente de pedro jacito para el que es otro se transformó ante que se transformó el que está viendo realidad también de un centro histórico diferente están viendo una estructura diferente la conectividad en carretera saca collo todo viene todo ha cambiado el país es otro ya es otro entiende y ya cuando estos años que faltan estos cinco años que vienen en donde se va a demostrar más efectividad en la administración esto ya eso entonces digo yo estar de necios estar de necios ante tanta evidencia de transformación y de cambio que hay en el país es una necesidad entonces el ese siete por ciento que está reflejando las encuestas hoy se va a reducir hace hace dos meses tenía el diez por ciento todos los puestos tenía el diez por ciento sí señor hoy sólo tienen el siete entonces cuando termine van a tener tres puntos menos pero yo presumo de que el presidente decía vivante que va a sacar arriba del ochenta pero así como van a sacar arriba del noventa por ciento los votos el presidente correcto y los diputados por siempre cincuenta cincuenta y dos diputados ese es la misma su pronóstico que lo maté pero con suficientemente suficientemente si mire si treinta y uno mayoría simple cuarenta mayoría calificada y cuarenta y cinco y ya no haya cincuenta cincuenta y cincuenta eso es un una votación como dijo chave y terrible que nunca había eso masacres electoral cuando uno habla de algunas personas que han tenido una trayectoria política tanto en la clandestinidad como en la vida política del país tiene que ser referencia al ex embajador del salvador en los estados unidos durante la administración del presidente salvador sánchez me refiero a rubén zamora fue candidato presidencial del frente fernando martín para la liberación nacional y perdió frente al doctor armando calderón sol en mil nueve noventa y cuatro de pronto el doctor ruiz zamora está aglutinando un movimiento de oposición y usted sabe carlos remberto que el día jueves inició la cumbre mundial del cambio climático en catar y el sexta dirigido por el doctor ricardo navarro convocó a los candidatos presidenciales de la oposición para hablar del cambio climático de conocer sus propuestas cuál es el diagnóstico que había y todo esto se derivó en hablar de las encuestas y de los pronósticos para las próximas elecciones con la visión del doctor ruiz zamora veamos pero nosotros y ustedes los candidatos a la presidencia saben que si van a pelear 5 o 6 estamos perdidos completamente yo no les pido se los planteo porque es la realidad pero como logramos entonces es lo que pasa ese 40 45 por ciento según la encuesta que no saben que hacer que tiene miedo en primer lugar porque se lo han metido a hacer algo miedo a enfrentar pero segundo quién es aquí candidato para la presidencia que es conocido y tiene estructura y tiene idea de todo eso es la realidad y si a ese mundo le ponemos 5 diferentes estamos perdidos pero no quiere decir que ya perdimos no pero al contrario lo que hoy se dice es que todos los 5 creen en cosas básicas comunes están desfasados es que imagínense comenzando por ahí estos asesores o ellos mismos como se les ocurre bueno mi gente y siguiendo con la información también a rubén zamora le dio su propia dosis y es que el señor remberto asegura que este señor rubén zamora es una voz del pasado que ya definitivamente debe de apartarse y es que ahora lo tiene que hacer porque no le queda de otra como ya ven ustedes que se giró una orden de captura en su contra pues ahora ya no va a poder andar demetido porque va a estar guardadito en el seco pero vamos a escuchar todo lo que dijo el señor remberto gonzález hace nuestra entrevista de su programa el trabajo y toda la verdad y damos la palabra a carlos remberto gonzález surge con este análisis del estatus de la oposición a 61 días para las acciones en los medios sensatos que he oído yo a rubén en cuatro años estar asesorándolo lo que cuando les dice de que no van a hacer nada ellos seis así por separado pero es el mismo discurso de hace cuatro años desde que comenzó el presidente que vienen queriendo hacer un solo paquete mire rubén con todo el respeto que se le puede tener es una voz del pasado y hambre me entiende una voz que no se ha podido renovar desgraciadamente pues es un señor que pudo haber asesorado ya por los años 80 hoy los tiempos han cambiado hombre imagínese usted toda la oposición todo con gente ya del pasado con discurso del 80 yo no veo ningún joven ahí que esté opinando nada segundo jóvenes entre comillas para arriba de 50 años no son jóvenes ya hombre arriba de 50 años ya uno ya va para ser listo para la segunda o tercera edad entonces desde que ahí comienza porque la escena política es diferente a una escena gremial por ejemplo ellos se quedaron con la escena del pasado una escenografía que ya no cabe están sacando al tarzán en la selva pero en la selva de verdad no es como vuelva que a través de la inteligencia esa artificial y señor sacan a tarzán ahí pero y sale a la selva hasta los leones y todos parecen naturales pero no lo son en este caso estos señores que están asesorando no no han entendido todavía que todas las metidas de pata de los improvisados que han buscado ellos mismos porque ellos mismos lo han buscado los candidatos son lo que ellos han hecho y cuatro años es suficiente como para que hubiesen encontrado algún buen candidato por lo menos que actúe que conozca pero qué van a hacer si los asesores desfasados y los candidatos improvisados y miren ustedes el draculín de ronald humaña anda diciendo y ventilando lo que está planeando hacer beto como y es que él asegura que de llegar a la presidencia este señor cosa que no va a pasar pero bueno si llegara a suceder él dice que inmediatamente van a quitar el régimen de excepción con estas declaraciones no lo ayuda para nada al contrario lo hunde cada vez más vamos a oír lo que dijo este señor y hay el régimen de excepción lo va a quitar joel por supuesto si eso es inconstitucional si ese es un régimen represivo es un régimen de represión no es de excepción no se necesita régimen de excepción julio para tener delincuentes presos bueno mi gente llegamos al final de este vídeo no olviden por supuesto dejar su like compartir este contenido comentar que es algo muy importante sus comentarios sobre todos estos temas y será hasta un siguiente vídeo